Y ese ritmo y sabor, desde Villa Corona a Jalisco Y sigue y sigue, Maguey, eso ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Un racatapunchinchini, el gallo sube Y echa su polvorete, un racatapunchinchini, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Un racatapunchinchini, el gallo sube Y echa su polvorete, un racatapunchinchini, el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Un racatapunchinchini, el gallo sube Y echa su polvorete, un racatapunchinchini, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Un racatapunchinchini, el gallo sube Y echa su polvorete, un racatapunchinchini, el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Música Música